¿Cuánto sería el monto? La Laguna Verde está en perfectas condiciones, la zona de aeropuertos, carreteras, zonas industriales están funcionando, pero para tener un reporte más detallado, yo espero que por la tarde ya nos puedan ellos entregar algún reporte. Hasta el momento sí aprovechar el espacio para pedirle a los ciudadanos que estén atentos, probablemente de acuerdo a especialistas se pueda dar una réplica en las zonas cercanas al epicentro con menor intensidad. Lamentablemente nosotros, bueno, hasta el momento nadie ha podido pronosticar un sismo con horas de anticipación, es algo que simplemente ocurre, pedirle a la ciudadanía que esté atento a los boletines de protección civil, a la radio, a la televisión, en caso de que ocurriera una réplica.